Trámites, legalizaciones, doble nacionalidad, extranjería, pregúntanos, en el supermagazín te respondemos, respondemos. Estamos con la letrada Margarita, Margarita muy buenos días. Buenos días. Feliz miércoles, ahí, cuando ya llega el miércoles como que nos alegramos un poquito más porque ya se vislumbra ya en el horizonte el día de hoy. Saltamos el jueves, pum, y llegamos al viernes. Así que usted, señora, aproveche que nos queda solamente este miércoles y el viernes para que usted resuelva sus preguntas. Llámenos inmediatamente al 968-353-406 y salga de dudas. En el supermagazín, la colaboración de Galvez Asociados. Ya estamos saliendo en vivo y en directo en el Facebook Live, así que usted puede, por favor, comparta esa transmisión. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María. Adelante, María. Mira, mi pregunta es, yo vivo en un piso desde el 2014 y el dueño no está aquí y no está pagándose al banco. Pero yo estoy haciendo un giro a Ecuador del alquiler. Ajá. Pero ahora ha llegado una carta del banco y el dueño nos ha dicho que en agosto va a venir a solucionar todo eso. Ajá. Pero ya nos va diciendo varias veces que ya no... Que va a venir, que va a venir. Sí. ¿Qué dice la carta del banco? La carta del banco dice que él tiene que negociar, o sea, como está debiendo de la hipoteca que tiene que acercarse a negociar. Ajá. 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 Sobre todo el banco, claro, uno se plantea. Y todo ese dinero que he pagado hasta entonces. Claro. Claro, entonces, pues pensar en dejar de pagarlo. Margarita, pues también, ¿sabes qué? Me gusta el consejo que le das a la señora, porque ese dinero, en vez de mandarlo a Ecuador, lo va ahorrando, porque si la desahucian va a tener que irse a otra vivienda y va a tener que pagar dos meses de antelación para irse a otro sitio a vivir. No, mire, una cosa, nosotros ya dejamos de pagar. No, porque igual es que estamos desde el 2014, dejamos de pagar un año, no, no era un año, unos meses Entonces él nos llamó, bueno, nos mandó mensajes y todo, que desocupemos el piso y todo eso Claro, nosotros hemos puesto a buscar alquileres y nos hemos encontrado Están carísimos todos, ¿verdad? Sí, están todos caros y estoy solamente yo trabajando, mi marido no y cosas así Entonces, claro, este nos dijo que si no pagamos el alquiler que nos vayamos de casa Entonces, claro, no nos tocó otra opción que seguir pagando para poder ocupar la casa Entonces, ahora mismo, si otra vez dejamos de pagar, pues ya no sé A ver, si usted, entonces, ¿cuánto tiempo iba pagando seguido? Desde que lo retomó, digamos Desde agosto del año pasado o hace ya dos años vamos pagando seguido ¿Y los meses que dejó de pagar los ha reintegrado o no? No Eso quedó como cosa perdida para él Tiene una deuda, ¿no? Yo me cogí el dinero, me lo ahorré en el banco porque igual, o sea, me lo dejé ahí Pero que poder no hemos pagado, pero son muy pocos meses, que tampoco son muchos Ya, a ver, si usted deja de pagar, obviamente el señor que está en Ecuador le dirá que se desocupen la casa y tal Pero usted no desocupa la casa hasta que vaya el secretario judicial porque hayan puesto una demanda y la desahucien, efectivamente Entonces, para eso, yo lo veo complicado que un señor desde Ecuador pueda iniciar aquí un proceso para desahuciarla Más con los problemas que tiene con el banco, no sé ¿Que le va a enviar mensajes? Claro ¿Que le puede usted hacer caso o no? Pues también Bueno, amiga, ahí está la respuesta, ¿vale? No podemos continuar, ahí está el consejo de la letrada Muchísimas gracias A ti Un buen día Estamos en el Supermagazine, son las 9 y 23 de este miércoles 8, 8 de julio Muy buenos días, ¿con quién? Buenos días, hablo con Ana Hola Ana, por favor acércate a tu móvil porque te escuchamos mal, muy mal Ya, vale Bien Mira, quería hacerte una pregunta, mira, escúchame Escucho Mira, mi esposo me ha hecho la agrupación familiar Sí Supuestamente yo tengo que estar en el Ecuador, ¿verdad? Para la agrupación familiar Mira, en la casa de, 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 vino de extranjería con la respuesta positiva para la agrupación familiar Yo tenía que haberme ido, me fechaba a irme en el mes de enero, febrero, me dijeron la pandemia y sigo aquí Yo estoy esperando los vuelos que hayan para poderme regresar Ajá ¿Y qué puede pasar en el peor de los casos con los papeles míos de, con estos que aprobaron en estranjería, tú sabes? Sé poco, sé poco, eh, tengo que pensar A ver, usted está en España, ¿no? Sí Vale Yo con una visa Schengen a visitar aquí a España Es que no me cuadra nada, venga, va Está con un visado Schengen Ya, ya, sí Y presentó un pasaporte con un visado Schengen para que le haya una agrupación familiar y un sello entrar en España, no me cuadra Venga, hay algo No, no, no No Escúchame, escúchame Yo escucho Yo vine a visitar a mi esposo con una visa Schengen ¿Eso cuándo? Pero los papeles yo ya los metí antes Ajá Mi esposo los metió antes los papeles Para regruparla Sí, para regrupar, sí Pues la visa... Venga, vamos a ir por partes ¿Cuándo metió su marido los papeles para regruparla? Metió en el mes de... Venga Octubre ¿En octubre del 2019? Sí Vale Entonces, usted, en vez de esperarse a la resolución de la regrupación familiar, se viene a España con un visado Schengen, ¿no? Sí, yo me vine con un visado Schengen ¿Cuándo vino? Dígame la fecha Yo vine en noviembre En noviembre del 2019, al mes prácticamente, qué poca paciencia tiene ¿Y cuándo salió la carta? Me salió la carta en marzo, es que yo pensaba volverme enseguida Que usted, no me cuente cosas, no me cuente cosas ¿Cuándo le salió la carta? Me salió la carta del 30 de marzo El 30 de marzo, vale Entonces, claro, en teoría, usted está en Ecuador, porque ellos no saben que ha cogido un pasaporte y tal, vale, usted está en Ecuador Y el 30 de marzo tiene dos meses, del 30 de marzo al 30 de mayo, para pedir un visado Pero claro, podemos decir que por el tema de la pandemia todo está parado Los plazos procesales, los plazos administrativos se reanudan el 1 de junio 1 de junio y dos meses, 1 de agosto Yo creo que puede acercarse al consulado de España en Ecuador sin problema antes del 1 de agosto Porque cuando le comunican esa carta del 30 de marzo no empieza a correr ningún plazo, empieza a correr el 1 de junio ¿Cómo iría yo? Escúcheme, que habla mucho pero no escucha, vale Cuando, con ese pasaporte que tiene, usted vuelve a Ecuador, vale Ese pasaporte lo deja en Ecuador Y se saca uno nuevo en Ecuador, vale Y con ese pasaporte nuevo que se sacó en Ecuador diciendo que ha perdido el viejo Pide el visado de regrupación familiar en régimen comunitario, perdone, en régimen general Tiene hasta el 1 de agosto ¿Vale? No sé si es que allá todavía la embajada no está atendida Yo creo que sí, eh Creo que sí, eh Si no está atendiendo, mejor para usted Porque usted siempre tiene la justificación de que no ha podido pedir el visado Pero yo le tengo que hablar con la ley en la mano, no con, no sé si está abierto, está cerrado Los plazos administrativos se han reanudado el 1 de junio Con lo cual en teoría usted tiene hasta el 1 de agosto, ¿vale? ¿Qué consulado le toca? Le toca el consulado en Quito Vale, voy a mirárselo, ¿vale? ¿Que sigue escuchando el programa o que sigue en línea? Que siga escuchando el programa Lo que le he dicho del pasaporte es muy importante Sí, sí Bien, atenta al programa, por favor Son las 9 y 28 minutos Estamos en el programa, el Super Magazine A través de Supermix FM A través de todas nuestras señales Y tenemos una pregunta que nos llegó un poquito antes de las 9 Hola querida Jessica y Margarita Me llamo Ivonne Ayer se me caducó mi tarjeta de 5 años Estoy sacando la cita pero no me la dan Y el 14 me toca sellar la tarjeta de paro de julio Muchísimas gracias, ¿qué hago? No tienes ningún problema Porque aunque no renueves la tarjeta Está prorrogada automáticamente por ley Es una orden que hablamos mucho aquí Ya me la sé de memoria La orden SND 421-2020 Con esa orden y tu tarjeta Demuestra que tu tarjeta está en vigor Mira, aquí hay un comunicado del consulado de España en Quito Del 12 de junio Del 12 de junio Ya hace un mes, ¿vale? Entonces dice que el consulado reiniciará su funcionamiento de forma progresiva en las próximas semanas Próximas semanas es donde estamos Ha pasado casi un mes Se informará debidamente de la fecha de recomienzo de actividades Dice que primero entregará los pasaportes a los ciudadanos españoles Normal Ya Luego finalizará los trámites relacionados con sus sitios de visados ya presentadas Vale Bien Y bueno, vamos a ver si conseguimos ver cómo pedir ese visado Ok Vamos a ir con un audio Buenos días, abogada y Jessica Mire, resulta que mi marido Se supone, he dicho por su jefe, ¿no? Que a finales de mayo, bueno, a comienzos de junio Lo mandaron a LERTE Ya pasó junio y ya lo han vuelto a llamar al trabajo Ya entró ayer Pero pidiendo la vida laboral No figura que le hayan dado de baja para LERTE No sé cómo será eso No sé si tendrá que figurar en la vida laboral Gracias El ERTE es una... Tampoco le han ingresado nada Del ERTE, claro, como tantas personas, Margarita, que no han recibido nada de los ERTE El ERTE es una suspensión temporal del contrato de trabajo Suspensión temporal del contrato de trabajo No, no aparece Bueno, María, quédate tranquila Oye, es a las nueve y medio de la mañana Y nos vamos a tener que ir a la pausa Es muy breve, ¿eh? Vamos a ir a recordarles La dirección y el teléfono del mejor despacho de abogados de Murcia Galvez y asociados Así que papel y lápiz por si tiene que anotar la dirección, el teléfono Es bueno estar bien asesorado Los abogados Galvez asociados son profesionales que le representarán ante cualquier circunstancia como Delitos penales, divorcios, extranjería, despidos, problemas laborales, accidentes de tráfico y de trabajo Los abogados Galvez asociados están altamente cualificados para servirles y defenderles con eficiencia y con la ley en la mano Mayor información al 968-220410 Ubíquenos en calle Madre de Dios, número 2, quinto piso, puerta derecha a 50 metros de la Catedral de Murcia Los abogados Galvez asociados son colaboradores en el programa El Super Magazine Asesorando sobre extranjería y causas penales Los lunes, miércoles y viernes Super Mix te informa con Galvez asociados En el Super Magazine La colaboración de Galvez asociados Margarita, mira, una de nuestras oyentes nos dice que ella está en Alemania ahora mismo Y la letrada Margarita nos había dicho que estaba prorrogada mi tarjeta Sí Ella se le vencía No, pero no lo he dicho yo, lo dice la ley Sí, mira, se le vencía la tarjeta, ¿no? Le escribí un par de semanas, mi tarjeta de larga duración caduca el 30 de julio Y la doctora Margarita dijo que estaba prorrogada Pero ayer en la página para inmigrantes Ojo al dato Dieron información de lo que se vence es la larga duración Ahora en julio no está prorrogada Dice según esa página, ¿no? Y deben solicitar un documento para poner huella Y poder volver a España De lo contrario, no podré volver Pregunta la amiga Estoy confundida, abogada, por favor, ayúdeme Vale Es decir, es que creo que no lo he entendido bien Además es que me acuerdo de su caso Dijimos que en su caso concreto no se prorrogaba por no sé cuántos días Porque, a ver, vamos a volver a mirar Porque lo que prorrogan son las tarjetas de larga duración Que han caducado en el periodo del estado de alarma Claro, o sea, entre marzo Entonces, si la de ella caducó el 30 de julio Entonces, ¿no? Es decir, si nosotros leemos el artículo Vamos a ver ¿Qué dice? Que tiene una tarjeta de larga duración Sí, que caduca el 30 de julio, precisamente Venga Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del estado de alarma Es decir, hasta el 21 de junio Y hasta un periodo de seis meses después Es decir, 21 de diciembre La validez de las tarjetas de identidad de extranjero Concedidas en base de una residencia de larga duración Cuya vigencia Cuya vigencia haya aspirado durante el estado de alarma Que ya no es estado de alarma el 30 de julio O en los 90 días naturales previos Lo dijimos el otro día Uy ¿No te acuerdas que llamó una señora? Sí, y lo explicaste Entonces, ¿qué puede hacer esta amiga? Tiene que entonces ir a la... Yo decía, vamos a ver Está en Alemania Yo creo que para salir de Alemania No le van a poner ningún problema ¿Qué problema le van a poner? Sí se va El problema es para volver a entrar Y deben solicitar un documento para poner la huella ¿Dónde tiene que solicitar ese documento para poner la huella? El documento para poner la huella es la cita para poner la huella Ah, y puede volver a España Tiene otra Claro Ya, pero si está en Alemania ¿Cómo va a poner la huella allí? Tiene que venir a España Yo de todas maneras pienso Ajá Que estamos dentro de un espacio Schengen Sí, exacto Y que no hay frontera Ajá Entonces, con la tarjeta de residencia Caducada Caducada No debe tener problema Claro Más con la que está cayendo ¿Por qué? Que si va con la cita para poner la huella Pues infinitamente mejor Mejor, ¿verdad? Pero si no hay, ¿qué hacemos? Claro, claro Tiene que seguir intentándolo Porque ella tiene que poner la huella Tienes que poner la huella sí o sí, Daniela Bueno, tenemos el teléfono totalmente habilitado ¿Ah? Para que nos llamen, llámenos Tu problema Tiene solución Llámanos 9-6-8-3-5-3-4-0-6 Llama ahora 9 y 35 minutos Margarita Consulado de España en Quito Bien Para la señora que tiene que ir allí antes del 1 de agosto Ajá A partir del 13 de julio Esa es la semana que viene Sí Pues te dice cómo lo solicitas Puedes solicitar citas de forma presencial Y solicita cita previa ¿Vale? Pero luego dice Para unos trámites que marca aquí Puede presentar a través de un servicio de mensajería Que también te dicen cómo hacerlo Un servicio de mensajería Vale Te voy a ver si me deja ver, por ejemplo Muy bien Y vamos a ir mientras a esta persona que nos ha llamado, por favor Hola, buenos días Buenos días, tu nombre y la pregunta, por favor Mira, mi nombre es Adrián Lo que pasa es que mi novia le ha llegado una carta judicial de una deuda que ella había tenido sobre el 2006 No Sí, sobre el 2006 o el 2008 De lo cual le ha llegado una carta judicial de pago Pero ella no sabe qué hacer Me podrías decir tú ¿Qué casos deberías seguir? Porque la deuda es dos mil, pero le piden pagar los dos mil En un solo pago Y como no hay dinero de esa cantidad Entonces pues No sé Ella anda asustada Quisiera ayudarle, pero no sé cómo ¿De quién es la carta? Es del juzgado de un teniente ¿Y quién le reclama el dinero? Cofidiz A ver, parece que ha pasado mucho tiempo Puede estar prescrita No sé, habría que verlo Ella llamó en el 2018 Sí, en el 2018, porque fue hace dos años Llamó ella, porque yo le estaba insistiendo Porque ella me decía que tenía una deuda Pero llama a ver si se puede pagar unos 100, 150 mensuales Claro, claro Que nos da que yo te ayudo Para poder que te salgas de la deuda Porque es la única deuda que tiene Entonces pues ella llamó Y le dijeron que no, que tenía que pagar Que era la deuda de 1.400 Que tenía que pagar 700 en el acto Y 15 días después los otros 700 Le dice, pero Qué raro, ¿no? Porque te quiero pagar, pero No de esa manera Claro, y además así como está La situación, ¿verdad? Pues ya es que venga a vernos con la carta Y que nosotros intentemos negociar con ellos O vemos si tiene alguna posibilidad Porque ahí Para esos temas hay que ir al despacho, ¿vale? Con la carta y con todo Para ver si pueden negociar con la financiera ¿Vale? Sí, porque aquí al aire Sin ver papeles ni nada Es como muy complicado Vale, de acuerdo ¿Vale? Muchísimas gracias Adiós Donde usted puede resolver sus temas Sobre extranjería, derecho penal, laboral, derecho civil 968-22-0410 Y aquí en la radio, si usted nos llama Bueno, lo tiene que hacer al siguiente número Tu problema tiene solución Llámanos 968-353-406 Llama ahora Ay, la misma pregunta que ya nos habían hecho Jessica y letrada Mi nombre es María Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo puedo pedir la custodia de mi bebé Con una orden de alejamiento Para que el padre que tiene vicios De alcohol y droga No reclame Yo vivo con miedo Muchas gracias Ya lo habíamos respondido Sí, bueno Entonces, a ver Hay que demostrarlo Muy buenos días ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días Mi nombre es Jenny Hola, Jenny Adelante Una pregunta letrada En Málaga le llegó un embargo a la cuenta Bueno, de una X cantidad Yo quería saber Y nunca le llegó una notificación Ni nada De que tenía el embargo Y todo eso Él tenía antes la vivienda en Madrid Pero él lleva años de empadronar en Murcia Y ahora queremos saber Cómo podemos hacer Para que O le devuelvan O le faccionen La multa esta No sé si usted me puede ayudar ¿La multa de quién es? ¿La multa por qué se la han puesto? De Hacienda Tuvo un problema en Burgos De algo que no puedo decir Es una ¿Cómo te ayudamos? Una multa No es de tráfico No es de tráfico Es De que le pilló a la policía No sé si haciendo O con algo en el bolsillo O algo así Ya Vale Vale Entonces Realmente Hacienda aquí No le debes Hacienda ¿Vale? Hacienda es el órgano Que te la está reclamando Pero a quien le debes Posiblemente sea El Ministerio de Interior ¿Vale? Entonces Parece que Llevaba algo en el bolsillo ¿Vale? Que le iniciaron Un procedimiento sancionador Que le sancionaron Y él tiene una multa Y ahora al cabo del tiempo Como no la ha pagado Se la reclama Hacienda ¿Y cuál es la duda? Dime Pues ¿Cómo tengo que hacer? Para que me Porque él está ahora mismo En el paro No está cobrando nada Claro Le cobraron Casi 500 euros De la cuenta Lo único que le ingresaron Y no está volviendo A cobrar ya Ni paro Ni trabajando Ni nada Entonces No sé si se puede hacer Un levantamiento de embargo O pedir Que le fraccionen Lo que sea de la deuda ¿De cuánto es la multa? Como de 1.200 Una multa de 1.200 ¿Cuándo le pasó eso? ¿Con qué fecha? Sé que eso fue Como hace un año atrás Más o menos La fecha exacta No lo sé Y le han embarrado 500 euros de la cuenta ¿Él podría solicitar Que se le devolviera ese dinero Si demuestra Que los 500 euros Que le embargaron Vienen De De alguna prestación suya Que sea inferior Al salario mínimo interprofesional Era Que estaba cobrando La paternidad Pero le quedaban Los últimos 10 días De esos 10 días Le pagaron casi Esos 500 euros Y claro Y le embargaron En la cuenta ¿No? Pero de baja Sí De baja voluntad Y ahora no puede cobrar Ni paro Ni nada O sea Estaba sin cobrar nada Le embargaron En la cuenta corriente ¿No? Sí Él tiene que mostrar Que esos 500 euros Proceden de esa prestación Y que es inembargable Eso toca hacer un inscrito Sí Yo creo que debería hacer un inscrito Al órgano Que se lo ha embargado Y al órgano Por el que se ha embargado Aquí es que tenemos 2 1 El Ministerio de Interior Y luego Hacienda Que le hace el trabajo ¿Y esto cómo podría saber? Tiene que Tiene que llamar a Hacienda Claro Es decir Si le han embargado ¿Sabrá quién le ha embargado? Usted dice que es Hacienda ¿Lo sabrá por algo? ¿Habrá recibido alguna notificación O algo? Hay figura ¿Quién ha sido? Nos pone en la cuenta Del banco Que es de Hacienda Ahí te pone Pues y entonces Que vaya Hacienda Vale Ahí está la respuesta amiga ¿Vale? Que vaya Hacienda Y lo averigüe bien Bien Tenemos más mensajes De nuestros oyentes Tenemos una Pues el tema De la prescripción De las deudas Por un préstamo personal Las deudas bancarias Se extinguen A los 5 años ¿Qué ocurre? Es que hubo una ley El 6 de octubre del 2015 Que marcó esto Entonces todas las deudas Anteriores al 6 de octubre del 2015 Esas sí tienen un plazo de prescripción De 15 años Pero Lo que dijo la ley Es que se extinguirán En cualquier caso A los 5 años De que entra en vigor Como esa ley Entró en vigor En octubre del 2015 Y todas las deudas De CofiDip Van a prescribir El 6 de octubre del 2020 Con lo cual Se deben estar inflando A presentar demandas Para que no les prescriba Claro Las deudas con Bueno Que la amiga espere Y a que se cumplan Esos 5 años No Porque ya la reclamó Antes de ser interrumpido Ah bueno Bueno amigos Que toca pagar Que es lo que tienes O negociar Madre mía Sí Negociar Pásanse por Galvecy Asociados Y ahí seguramente Van a tener una luz Al final de ese túnel Tan oscuro Vamos a ver Tenemos un audio Bueno en el consulado Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Hijo quería hacerte Una consulta por favor Para el abogado Requisitos necesito Para sacar La tarjeta comunitaria A mi madre Pues mi madre Ya vive un año Conmigo Y hace un año Está empadranada Conmigo en la misma casa Por cuestiones De que No pude El dinero Que yo le mandaba A mi mamá Ahí a Colombia Se lo mandaba A nombre de mi tía Uy muy mal Entonces por eso No pude meterlos antes Entonces me informó Que pasado un año Ya salviéndole conmigo Ya podía meter Los papeles Es así Es así No exactamente Porque te van a pedir Que acredites Que vivía a cargo Antes de entrar a España Claro Solo se me ocurre Que presentes los envíos de dinero Que presentes una declaración jurada De la tía Que diga que era para mantener A tu madre Y que Y que lo presentes Con medios de vida tuyos Como que estás sosteniendo a tu madre Con el contrato al que era tu nombre Con el seguro médico Que es necesario El seguro de enfermedad En el que tú seas el tomador Y ella la asegurada Bien, bien, bien Bueno, ahí está la respuesta Para este amigo A su lado de Quito funciona, ¿eh? Funciona, qué bien Qué bien, Margarita Eso es una buena noticia Tu problema Tiene solución Llámanos 9-6-8-3-5-3-4-0-6 Llama ahora Estamos en el Super Magazine El radio más social Más entretenida Super Mix FM La mejor Hola, buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Buenos días Quiero hacer un par de preguntitas Bien La primera es Tengo un hermano Que se fue hace unos años Al Ecuador Con el retorno voluntario Él tenía la tarjeta De larga duración Entonces ahora Quiere volver para acá La primera vez que presentó Lo denegaron ahí En la embajada ¿Por qué? Algo mal ¿Por qué? ¿Por qué la denegaron? Le faltaba un documento O cuando él presentó El documento Estaba caducado O algo así Y entonces ahora ¿Cómo puede hacer él Para presentar otra vez? Si es que de aquí Me pueden ayudar O cómo se puede hacer Sí, hay que presentar otra vez Claro Claro que te podemos ayudar Y en Galvez y asociados Saben cómo hacerlo A la pregunta ¿Puedo volver a presentarlo? Claro que sí Sí, sí, sí Y con Galvez y asociados Lo más probable es que tu hermano Pueda volver con su tarjeta ¿Qué consulado es? ¿Quito también? Claro Sí, perdón Y la siguiente pregunta es Mi sobrino Él es nacido aquí Tiene el DNI de aquí Él es español Pero ya cumplió la mayoría de edad Y tiene caducado el DNI ¿Puede venir a renovar sin ningún problema? ¿Que está en Ecuador? Sí, está en Ecuador Lo que tiene que hacer primero Es tramitar el pasaporte español En el consulado de España en Ecuador Una vez que le den el pasaporte Viene a España Pero que no venga a España Para renovar el DNI Que no hace falta eso No, no le hace falta Me imagino que se inscribió previamente allá Cuando llegó hace 15 años Se inscribió como ciudadano español Residente en Colombia Aunque no lo Bueno, es en Ecuador Sí Él ya puede sacar su pasaporte, ¿vale? No es necesario el DNI Para andar por la vida Salvo cuando venga a residir aquí Aquí solamente le va a servir el DNI Ah, y hasta ahí No tiene ningún problema Cuando venga para renovarlo, ¿no? No No, para nada Vale, muchas gracias Un abrazo Que estés muy bien Gracias El Super Magazine Con Galvez Y asociados abogados Que están en el centro de Murcia Solamente te atienden Con cita previa En la calle Madre de Dios Número 2A Quinto piso puerta derecha Pero ojo A comecita previa Muy buenos días por la mañana ¿Con quién hablamos? Buenos días Con Henry Adelante Henry Eh, abogada Buenos días Buenos días En su momento En su momento hace 14 años Compramos una casa El banco nos prestó El 100% Para comprar la casa Incluido lo que eran Los gastos Notariales Resulta que ahora Llega una carta de Hacienda Que dice Pues más o menos Que no coincide El préstamo Con el valor de la casa Y nos cobran 800 euros Pero es que la diferencia Fue que se pagó En los gastos notariales Te puede recurrir algo ahí Está complicado Normalmente Hacienda no se suele equivocar ¿Sabes? Y al final Yo entiendo Que 800 euros Es mucho para vosotros Lo entiendo perfectamente Pero para una reclamación No Entonces Al final No creo que compense Buscar un abogado Para este tema Claro Porque tiene que ser Con un abogado Con unas posibilidades Tan claras De perder Porque a ver Esto ¿Por qué me dices Que te reclaman 800 euros? Repítemelo No Porque digamos La cara se compró En 165.000 170.000 euros Y La diferencia A 180.000 Que nos prestaban Pero en los gastos notariales Que fueron como 12.000 euros Algo así De lo que se escrituró Del valor que se escrituró Al préstamo Hay diferencia Pero esa diferencia Fue lo que se pagó En la notaría Por eso nos prestaron En el banco El 100% Uf Va a tocar pagar Margarita Lo más probable Yo creo que sí Es que es tan difícil Ganarle Hacienda Sí Sí Complicado Sí pero O alega O alégalo tú Haces tú un recurso Como ciudadano Y alégalo a ver Que te dicen ¿Vale? Hacer un escrito Y enviárselos a ellos Explicándoles esa situación Y a 200 Juntando los recibos Que tenemos De los pagos notariales Y todo Ajá Ah vale doctora Yo le agradezco mucho Muy gentil Que os vaya muy bien Muchas gracias Y por su día Gracias igualmente En el supermagazín La colaboración De Galvez De Galvez Asociados Once minutos Once minutos Nos separan De las Diez de la mañana El chamo Manda un montón De mensajes Hola Buenos días Una pregunta Para la doctora Yo tengo un hijo De dieciséis años Va a cumplir Dieciséis En septiembre Yo me lo traje Pequeño De cinco años Con el pasaporte El pasaporte Lo tiene vencido Y entonces ahora Le queremos tramitar Documentos Cómo se podría hacer Porque ya su madre Le han dado la nacionalidad Esta semana Entonces nosotros Queremos hacerle Los papeles Al nene Cómo se puede hacer En ese caso Porque él tiene El pasaporte vencido Y nunca ha puesto Huella en Venezuela Y no tiene Carnet de identidad Ni nada de eso Y en el consulado De aquí De Venezuela Pues no le tramitan El pasaporte Porque como no tiene Carnet de identidad Claro Porque él nunca ha puesto Huella Yo me lo traje De cinco años Y entonces yo necesito Tramitarle los papeles Antes de que él Cumpla dieciocho Su madre trabaja Yo trabajo Cómo podría ser Doctora Ayúdeme Y en el consulado Y aquí en España Si tiene el pasaporte Vencido Pues no le tramitan La documentación ¿Qué puede hacer? Y entonces pues No podemos hacerle los papeles ¿Qué se le puede hacer Este chico? Él tiene dos posibilidades A ver Una posibilidad es Sacarse su pasaporte venezolano Que no puede Que no es imposible Pues entonces Solo le queda otra posibilidad Que es pedir Una cédula de inscripción Para pedir una cédula de inscripción Te tienes que ir a un notario Que el notario requiera A la embajada Para que te dé un pasaporte Que la embajada conteste Diciendo que no te da un pasaporte Ajá Y entonces España Te pide una cédula de inscripción Cédula de inscripción Chamo Yo sé que nos estás escuchando Es un fiel oyente de la sintonía Además canta precioso este hombre Margarita Para eso necesita ir a un notario Tiene que ser asesorado Tiene que ir a un notario Vale Un notario Para que pida una cédula de inscripción Que ellos se la remitan El notario tiene que hacer Un acta de requerimiento Acta de requerimiento Quédate con el nombre Del trámite que tienes que hacer Chamo Por favor Y está grabando un audio Seguramente Será de agradecimiento A saber Bien Llámenos Tenemos a alguien Hola Hola Buenos días Hola Tu nombre y pregunta Por favor Mi nombre es Edgar Adelante Edgar Mira lo que pasa Que me salió La resolución De la nacionalidad Que maravilla Y que te dicen Y me salió denegada Ah no que mal Me salió denegada Y Pues me he llegado Esta semana Que yo lo veo En el Como va lo mío Si Uy Y me sale que Me sale denegada Es lo que puedo hacer Que puedo hacer Margarita Bueno No ¿Por qué te lo han denegado? ¿Sale algún motivo? No No lo sé Es que por eso No lo sé Entonces Si no ¿Dónde ves que te has sido denegada? En como va lo mío Te puedes descargar la resolución ¿Y eso cómo lo hago? Pues te pone un número Y te lo descargas Y te Puede ir Ve al Galvez y asociados Amigo Y ellos te pueden ayudar con eso Claro Te descargamos la resolución Vemos que ha pasado Y vemos que hacemos Claro Incluso la puedes recurrir Y en Galvez y asociados Son expertos en eso Vale Muchas gracias De nada Muy bien Con el número de expediente Se pueden hacer todos esos trámites Mirar Y dice por aquí Muy buenos días Abogada Margarita Mi pregunta Para una amiga Se encuentra en Bolivia Y se le caducó la permanente Le toca renovar la segunda De larga deudación Han suspendido los vuelos humanitarios ¿Hasta cuándo puede ella ingresar a España Con la tarjeta caducada? Gracias a su respuesta ¿Cuándo le caduca? No Dice solamente que está caducada Es importante En teoría Las que están caducadas Durante el periodo de alarma Pueden volver Claro O 90 días antes De que empezara el estado de alarma Pero después de ese ¿Cuánto? ¿1 de junio o 21, Margarita? 21 de junio Después del 21 de junio ¿Se caduca el 22 de junio? Uy, ya no Así que Esperemos Buenos días Soy Alfredo Mi cuñada tiene la doble nacionalidad Y quiere traer a su hijo De 23 años ¿Cómo puede hacer para traerle? ¿Qué requisitos necesita? Alfredo ¿De qué nacionalidad es el sobrino? Porque igual El hijo Porque si igual es chileno Argentino Colombiano No es lo mismo que sea ecuatoriano Boliviano Faltan datos O sea, faltan datos Llámenos Al 96835 3406 Colaboran en el Super Magazine El buffet de abogados Galvez Asociados Oye, seis minutos O sea, seis minutos nos quedan Para Para concluir el programa Así que Mandamos un besito A toda la gente de la óptica Yepes Oye No les voy a mostrar mis gafas Tengo unas gafas preciosas De óptica Yepes Muy buenos días Con quien hablamos Hola Soy Yadira Adelante Yanira Mira Este Lo que pasa que mi pregunta Tengo que mi hija Está en Ecuador con mis nietos Ella tiene la nacionalidad española Porque yo hace tiempo Antes de que cumpla la mayoría de edad Yo se la solicité Y se la aprobaron Muy bien Igualmente Al ser este Ya ciudadana española A los nietos también Se la otorgaron directamente El problema es que Cuando justamente Les tocaba ya Salir para acá al país El papá Está preso Cayó preso Ajá Y por lo tanto No pudo salir Porque dice que no puede No puede darle la firma Para que los niños salgan ¿Cómo puedo hacer para que Salgan del país Mi hija Mi hija y mis nietos? Ajá ¿Dónde está el papá? Preso ¿En qué país? En Ecuador Pero preso en Ecuador Sí Ajá Tu hija debería Dar las circunstancias De que el padre está preso en Ecuador Tramitar una patria potestad Que tramite en Ecuador Una patria potestad Y ya no lo necesita para nada Patria potestad Eso es lo que tiene que tramitar ¿Vale? Una patria potestad para Para los hijos Claro Tiene que decir Que el hombre está en prisión Que no se hace cargo de los hijos Y que quiera la patria potestad Ya está Pero si a lo mejor No es necesario que él diga No se niegue algo ¿No es necesario que qué? Que él se niegue Dice Que él se niegue algo A dar Decir que no quiere Que ella tenga la patria potestad Mira también La inquietud es que Prácticamente Él sí Quiere dar la firma Para que el niño Para que los niños salgan Mira vamos a ver Si este señor Estuviera preso en España ¿Vale? Que no lo está Yo te diría Que un notario Puede ir a prisión ¿Vale? Y ahí hacer todos los poderes Que haga falta Claro Eso en España En Ecuador Ni idea Claro No tengo ni idea Entonces ¿Qué puede hacer? Pedir la patria potestad De ese modo No lo necesita para nada ¿Qué problema hay En que tu hija Se le atribuye a la patria potestad A esos tres hijos? Claro No lo sé Es mi pregunta Mi inquietud Es que Prácticamente lo he Porque prácticamente He preguntado A un abogado Sí Supuestamente Lo que supieron decirme Que para que Él dé la firma Tiene que dar la firma Que la juez Que lo condenó a él Dice que tiene que dar la firma Para que prácticamente Los niños puedan salir acá Yo te doy una salida Más fácil ¿Vale? Sí Ajá Si en Ecuador Un notario Puede ir a la prisión Que no lo sé Que vaya Y entonces ahí El hombre hace un poder Para que los hijos Salgan de viaje Claro En España Es así Si no Yo iría a un juego de familia Diría que mi madre está en prisión Y que no se hace cargo De los niños Y que quede la patria potestad Y con eso viajo Claro Esa es mi opinión Vale amiga Ahí está la respuesta No podemos avanzar más contigo ¿Vale? Gracias Bien Vamos a avanzar Mira como nos recibimos aplausos Aquí Alfredo dice Nos manda aplausos Alfredo dice Alfredo que nos contaba Que su cuñada Tiene la doble nacionalidad Y quiere traer a su hijo De 23 años ¿Cómo puede hacer Para traer Lo que requisitos necesita? El chico está en Ecuador Es de nacionalidad De Ecuador A ver Es lo que nos pasa siempre Tiene más de 21 años Aunque la madre sea española Como él tiene más de 21 años Tiene que demostrar Que iba a su cargo ¿Cómo se demuestra Que iba a su cargo? Con envíos de dinero ¿Cuántos envíos de dinero? Un año ¿De qué cantidad? Pues por lo menos 500 euros Porque el salario mínimo Unificado de Ecuador Está en los 375 dólares O estaba en los 375 dólares Entonces También habrá que demostrar Que el chico estudia Que no Que no recibe más Que no ha trabajado en el IES Que no cotiza en el IES Etcétera Bien Y con eso van a Galvezía Asociados Y con eso lo intentamos Claro Claro Y lo podría traer En este caso el contrato de trabajo Lo ideal para mayores de 21 años Contrato de trabajo Si un contrato de trabajo Ya que su madre está aquí Que la madre le busque Un contrato de trabajo Para que él pueda venir Que esa es la otra posibilidad Es la única Las únicas dos Buenos días Bellas damas Uy ya nos arreglaron el 10 Una pregunta Tengo los papeles Ya hechos por la reagrupación familiar Desde antes de la cuarentena Tengo ya todo desde ese mes Esos documentos se caducan Esto también ya nos lo había preguntado Eso se caduca Esto es para Bolivia Muchas gracias Soy Carlos Felicidades Yo creo que en teoría Desde el 14 de marzo Hasta el 21 de junio No caduca nada No lo pueden tener en cuenta Porque No lo podías presentar Aunque sí que es verdad Que se podía presentar Telemáticamente Pero no sé Yo creo que Pero certeza total No hay No hay certeza Amigo Así que Si no llega a hablar El Real Decreto Que declara esta alarma Creo que no llega a hablar De agocidad de los documentos Voy a mirarlo Vale Vale Margarita Estamos en el Super Magazine Saludamos a los que nos están viendo En el Facebook Live Aquí lo estoy viendo Vamos a saludar A todas estas Tenemos preguntas también Katy dice Buenos días guapísimas Katy Lino Muchas gracias Franklin Toti Saludos desde Alguaza Nos dice También tenemos a Roxana Jacqueline Intriago Guapísimas como siempre Víctor Antonio Nos hace una pregunta Buenos días Jessica Abogada Me llamo Antonio Felicidades por su bonito programa Le sigo desde Ecuador Mi pregunta es Yo hice el retorno Ya estoy dos años en Ecuador Me dijeron que después de tres años Puedo volver a España ¿Qué trámites tendría O tengo que hacer La tarjeta de residencia Se caduca en el 2022? Vale Pero tu tarjeta de residencia Aunque se caduca en el 2022 No la tienes Porque la entregaste Me imagino Para cobrar el retorno voluntario Porque ha dicho que este se fue Por retorno voluntario Te falta un año De prohibición De compromiso No retorno Mejor dicho Tendrás que pedir Un visado de recuperación De residencia a larga duración Tienes que extinguir primero El que está aquí Y ya comenzar con ese trámite En Calves y asociados Te pueden ayudar amigo Víctor Ahora aquí lo que dice Real Decreto Es que los plazos De prescripción Y caducidad Yo aquí entiendo Que un plazo de caucidad Es un plazo de caucidad De un documento ¿Vale? Ellos hablan Es decir El Real Decreto habla De plazo de prescripción Y caducidad De acciones y derechos Esa es mi duda ¿Vale? Esa es mi duda Porque dentro de acciones y derechos Pues obviamente no están los documentos Entonces no dice nada Pero yo creo que Lo lógico Es que si se suspende todo También la caucidad De los documentos Digo yo Ok María Ángeles Gómez Ah tu amiga Qué guapa ella Nos saluda Nos manda besitos Mándale saludos de mi parte Claro que sí Muchos saludos María Ángeles Te echamos de menos Sí, sí, sí Oye Y Yoli Yoli Narváez Es un dato que nos da Que es muy bueno Dice buenos días Jessica y Margarita Es lo que estamos diciendo aquí Yoli Que está abierta La embajada de España en Ecuador Exacto Claro que está abierta En Guayaquil Y la de Quito Es que nada de pereza O sea que ya hemos descansado mucho Con esto de estar encerrados Con tanto confinamiento Ahora hay que Y Alex Tubón Se ha unido tarde Actuar Sí, muy tarde Muy tarde Vamos ahí con un audio A ver Muy buenos días Mira Me llamo Edgar Quiero hacerle Un par de preguntas La una es Tengo a mi hermano Que se fue al Ecuador Hace 10 años Él se fue con el retorno voluntario Ahora quiere regresar para acá Él la ha hecho ya Él ya la hizo Me pueden ayudar desde aquí para Bueno, pues ya la habíamos contestado Bueno, la había contestado la letrada Bien, el viernes vamos a seguir Dice esta amiga El lunes envía una pregunta Un mensaje Ah, dice que no alcanzo a escuchar la respuesta Bueno, pues ve el programa En el Facebook Live de Jorge Giovanni Cueva El programa de lunes Ahí vas a escuchar la respuesta ¿Vale? Dice si podría hacer el juramento en el juzgado No, para nada Registro civil, amiga Registro civil Margarita, entonces el viernes vienes? Sí, aquí estaremos Ah, bueno El viernes nos vemos Sigan con la programación de la mejor radio Supermix FM Chau, chau Tus preguntas Tus inquietudes Tus dudas Por hoy Fueron resueltas con la ley en la mano El Supermagazine El Supermagazine Continuaremos entregando toda la información que usted necesita Que usted requiere Con total veracidad y profesionalismo Bajo el asesoramiento del bufé de abogados Galvez Asociados A ustedes Feliz resto del día El Supermagazine El Supermagazine